La delincuencia no cesa. Atención, delincuentes asaltaron un bus de transporte urbano en Guayaquil. Uno de los sujetos agredió a los pasajeros durante el robo. El hecho fue captado por la cámara del vehículo. Enseguida el reporte. El recorrido del bus línea 160 transcurría de forma normal, cuando desde la parte trasera del micro hubo movimiento. Sujetos empezaron a desvalijar a los usuarios de la transportación pública. Pero hubo un caso específico. Uno de los dos sospechosos, de manera agresiva, le trata de quitar sus pertenencias a una de las pasajeras del bus. Todo quedó grabado en video. Las autoridades ya investigan el caso. Tienen en su poder el video del violento ataque del sujeto a una mujer y del robo. En las próximas horas ya se tendrían resultados. Informó Julio César Sao.